Este video entregado a los medios de comunicación, probaría que el vehículo de la gobernación es utilizado para impulsar la campaña electoral de Bárbara Cuadros, hija de la gobernadora. Por esta razón, el congresista Juan Pari, señaló que Dora Kiwi de Cuadros, debería renunciar al cargo que ostenta. Yo creo que necesitamos, yo lo que pediría es una respuesta concreta de ella, hacia la población. Ella tiene que asumir una actitud como política, una actitud autocrítica, decir, si cometí el error, doy el paso acostado. Como se ve en imágenes, el vehículo destinado a la gobernación, se encuentra en el balneario Boca del Río, y estaría siendo conducido por el hijo de la gobernadora. El auto fue divisado en días que Dora Kiwi habría estado de viaje. El congresista lamentó este hecho. Yo creo que ella debería tomar una actitud proactiva, decir, señores, cometí este error y me retiro, y dar un ejemplo a las autoridades cuando cometen errores. Para el congresista, la gobernadora regional de Tacna debe renunciar al cargo, y no esperar a que la saquen. Manifestó que este tipo de acusaciones generan daños al partido de gobierno, y por el bien del Estado, Kiwi debería alejarse. Creo que la gobernadora ayudaría bastante diciendo, señores, esto fue así, fue un error, doy un paso acostado. Esto no fue así, entonces que dé las explicaciones, pero que no callen, que dé las explicaciones. Pari indicó que se enteró del tema a través de los medios de comunicación. Señaló que el uso de los recursos del Estado para fines personales es sancionable. Aseguró que si esta acusación se confirma, por ética, la gobernadora debería poner su cargo a disposición.